Don David, gráveme Don David, desde aquí, desde la entrada a Echaguaquila, Sonora, Echaguaquila, municipio de Navojoa, Sonora, en donde nació y lanzó sus primeras pelotas Fernando Valenzuela en estos polvosos terrenos. Me da mucho gusto saludar a un amigo al que tenía años de no saludar. La última vez que me lo encontré fue por ahí y por accidente en un restaurante en Hermosillo, Sonora. Gloria también del béisbol mexicano. Recuerdo aquella serie mundial de los Diamondbacks de Arizona contra los Yankees de Nueva York hace ya casi dos décadas, donde brilló como pocos. Hoy es director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, un hombre que seguramente nos puede dar claridad del impacto que tuvo la historia de Fernando Valenzuela para jugadores profesionales de grandes ligas como él. Me da mucho gusto y le mando un abrazo a la distancia a Eruviel Durazo. Eruviel, gracias por conectarte, gracias por estar en Sin Censura. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí un poco triste viendo la noticia del ídolo porque pues fue un ídolo de mi niñez, fue mi compañero en liga invernal y yo creo que tuve la fortuna que fui el único más que todo que tuve la oportunidad de entregarle el estadio que llevara su nombre. Fui en representación del gobernador Alfonso Durazo a entregarle ese histórico momento, el nombre del estadio Fernando Valenzuela. Cuando estabas chamaco Eruviel, seguramente la historia de Fernando Valenzuela te impactó tanto como a mí. Yo no terminé siendo béisbolista, pero obviamente el mexicano que sale de abajo, el mexicano que sale a triunfar. ¿Cómo te influyó Fernando Valenzuela o te ha influido en la vida? Bueno, desde niño, mi abuela, yo me acuerdo que al momento de que Fernando estuviera en la loma, pues ahí nos ponía a todos a ver y ella rezaba y apoyaba siempre por ser el mexicano que pues estaba destacando en el béisbol de Grandes Ligas. Además de que él fue, como lo dijo, un gran mano de Grandes Ligas y jugador. Y era un venezolano. La Fernandomanía vino y abrió el béisbol en la comunidad porque veníamos de una huelga. Me digo veníamos porque me tocó jugar Grandes Ligas. Hubiera afectado mucho una huelga en el 81, donde Fernando llegó y cambió esa mentalidad de la gente que estaba en contra del béisbol de Grandes Ligas. Y fue cuando salió la Fernandomanía. Si no hubiera salido Fernando, pues hubiera sido otra historia del béisbol de Grandes Ligas. Yo creo que eso, eso lo identifica a él y a México por el tema de que él nos abrió los puertos a nosotros los mexicanos. Herubiel, te voy a pedir a ver si me ayudas. Bajando un poquito la cámara, me están pidiendo en el equipo de producción. Un poquito. Ándale. Ahí está bien, mi querido Herubiel. Oye, Herubiel, estarás de acuerdo que también a veces no dimensionamos el impacto que puede tener una historia personal para una comunidad como Echaguaquila, para un estado como Sonora, para todo un país como México. Fernando Valenzuela también provocó que el béisbol, que en aquellos tiempos era muy del norte o muy de zonas, en ciertas zonas del país, se generalizara, se volviera uno de los deportes nacionales. Así lo entiendo yo, ¿no? Sí, pues vino Fernando a cambiar eso, esa mentalidad de la gente. La gente pensaba que el béisbol nomás era para cierto nivel socioeconómico o ciertas áreas en el país. Y Fernando, pues viniendo de Echaguaquila, de un pueblo muy chico, de una comunidad mayo, pues vino y abrió las puertas de Sonora, de México, hacia el mundo. Pues ahí se dio cuenta, toda la gente nos dimos cuenta que, pues, el béisbol podía ser una carrera, una carrera deportiva donde podías destacar, crecer. Y lo vemos en Fernando. Él nos abrió la puerta. Venimos todos, venimos de las colonias, de los barrios, con un sueño, con un deseo de jugar el mejor béisbol de Grandes Ligas. Y el ícono que todos pensamos, pues es Fernando Valenzuela, porque fue la persona que nos abrió las puertas del béisbol de Grandes Ligas. Decías, Herubiel, me decías, ¿a qué hora va a ser el enlace? Porque hoy tengo un compromiso importante. Yo creo que la figura también será central de Fernando en la entrega del premio sonorense al deporte, el premio estatal, ¿no? Sí, sí, hoy tenemos, hoy tenemos el premio estatal del deporte, donde, pues, reconocemos a lo mejor que hemos tenido en Sonora, en las participaciones tanto olímpicas, paralímpicas, los prospectos, todos esos jóvenes que han venido desarrollándose en el deporte sonorense. Y, pues, con una noticia de este tipo, de cómo nos está pegando duro la partida de, pues, de Fernando en estos momentos. ¿La última vez que viste a Fernando fue a la entrega del estadio? El de los naranjeros, que ahora se llama Estadio Fernando Valenzuela. ¿Esa fue la última vez que lo viste? No, no, no. Yo lo vi ahora el 30, el 31 de agosto, ahí en la ciudad de Phoenix, el fin de semana ese, por el tema de, de que fuimos invitados a la, a la celebración del, del evento hispano de la Liga Mexicana del Pacífico, al equipo que, cuál trabajo, los realizadores de Diamondbacks, están jugando contra Doyes, donde él también trabajaba. Ahí lo vi de lejos y, y la verdad, no me quise acercar mucho a él, porque, pues, yo lo tenía en otro, en otro, en otra, en otra perspectiva, ¿no? Ya venía un poco afectado y, y pues, yo creo que la, 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 la vida hay que darle su espacio y, y mejor me quedé con el, del pensamiento de, de ver a Fernando como lo había visto en el retiro. Sí lo vi de lejos, no me quise acercar mucho, eh, una gran persona, siempre me trató muy bien y, y pues, es lo que más importa, era un ícono del bíblor mexicano, es una leyenda y que es la que, persona que, que pues, puso en Sonora, en, 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 en nivel mundial. Pues, ojalá, aquí van mis cinco centavos de este navojoense para ti, como funcionario del deporte ahora, eh, en el gobierno del, eh, doctor Alfonso Durazo, querido Herubiel, si ya tiene un nombre, un estadio, el nombre de Fernando Valenzuela, por ahí tendrá que ser el premio Sonorense, el premio estatal al deporte, el premio Fernando Valenzuela, algo se tendrá que hacer para que las futuras generaciones se sigan, eh, motivando, inspirando en esta historia que salió precisamente de aquí, de Chihuahuaquil a Herubiel. Fíjate que, que sería bueno promoverlo en un tema relacionado con la liga del Pacífico o, 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 el Salón de la Fama, eh, pues, que lo reconozcan como el gran ícono que debe ser como la gran leyenda de que le den un premio, yo creo que al mejor pitcher, o al mejor jugador, o a la persona que, al mejor prospecto, pitcher, eh, donde se pueda reconocer como se ha venido reconociendo otros, eh, jugadores. Yo creo que es el área más importante porque el deporte aquí es en general, es San Mateo, yo creo que lo que deberíamos de hacer es promover, eh, que se hiciera un premio, eh, a nivel nacional, el Salón de la Fama, llamado Fernando Valenzuela, que yo creo que todos, eh, votaríamos a favor. Para despedirnos, Herubiel, eh, ¿cómo ha sido este brinco del deporte a, a un cargo público? Y, por cierto, ¿tú sí crees que se le pueda reconocer a Fernando póstumamente e ingresarlo al Salón de la Fama en Cooperstown? Porque, bueno, no se le dio en vida, eh, la votación, yo creo que Fernando merece por lo que significó con la Fernandomanía, pero bueno, ¿quién mejor que tú que jugaste tantas temporadas en grandes ligas para que me des tu punto de vista? Yo pienso que, que, como te lo dije al principio, el impacto que estuvo Fernando en esa época del ochenta y uno, ganar un novato del año, un Salón el mismo año, eh, volver, eh, a, a relacionarse con la fanaticada del béisbol, eh, involucrarlos en los campos donde él pichaba, siempre tenía un lleno total, entonces, eso, eso, eso implica más que todos los números. Los números los tiene, eh, a lo mejor hay algunos que están arriba de él, pero todo lo que él implicó, o todo lo que él, eh, tuvo que llevar, que llevó a Fernando a, a, a ser la gran estrella, pues yo, yo digo que debe estar en el salón de la fama, y yo digo que debe haber sido en vida, pero pues nunca es tarde para reconocer a un gran jugador, una gran persona, y pues una leyenda del béisbol. ¿Te gusta más lo de funcionario, o te gusta más la pelota, y andarte revolcando, barriendo, querido Eruviel? Bueno, esto es un compromiso, la verdad, eh, eh, hablando con el gobernador Alfonso Durazo, él me invitó a, a, a que lo apoyara en su campaña, y con mucho gusto lo apoyé, porque tenía un proyecto importante para el deporte, y el deporte, pues para mí es una gran oportunidad, eh, que los jóvenes pueden tener, eh, y eso es lo que buscaba, dejar un buen legado, tanto como el gobernador, como tu servidor, y por eso opté en, 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 en involucrarme, pero no creas que, que, que está tan fácil, preferiría estar en un campo de béisbol, y seguir en lo mío, pero sí es, es para devolverle algo a mi tierra, eh, que la tierra, eh, donde nací, donde crecí, eh, sé que hay muchas carencias, pero vamos paso a paso trabajando duro para que esto salga adelante, y que pues en el futuro digan que, que venimos a trabajar a favor y en pro del deporte. Te voy a dejar ir, eh, con la petición de que le hagas extensivo el reconocimiento al gobernador Alfonso Durazo, y cerrar con algo, pues muy personal, yo siempre le voy a reconocer a Herubiel Durazo, que en la cúspide de su carrera, en el momento en que era el jugador de béisbol más famoso, y más productivo de nuestro país en grandes ligas, siempre mantuviste los pies en la tierra, y conmigo siempre fuiste muy generoso, de hecho, se extrañan, eh, esos, esos momentos de compartir por allá en Phoenix, Arizona, cuando tú eras la estrella de los Diamondbacks, y tu servidor trabajaba como conductor de noticieros para Univision Arizona, eso, eso quiero reconocerlo públicamente, nunca perdiste el piso, y se nota, mi querido Herubiel, te deseo el mayor de los éxitos, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, amigo, y estamos a la orden, estamos, eh, en una faceta nueva, como me lo dices, y gracias por todas esas palabras, y Phoenix sigue siendo mi casa, sigo trabajando para los Diamondbacks, y sigo tratando de colaborar, y mi gran orgullo sería llevar un mexicano sonorense a la organización, y que pudiera grandes ligas, y supere lo que nosotros hicimos en el mismo de grandes ligas. Pues lo vas a hacer, y aquí, aquí también es tu casa, en Sin Censura, con tu servidor Vicente Serrano, en donde te agradecemos tu tiempo, y éxito en el evento del día de hoy. Muchas gracias, y un saludo para todos, un gran abrazo, y pues, echarle ganas, y que nuestro Fernando, pues, nos dé una buena bendición. Claro que sí, te mando un abrazo, Herubiel, Herubiel Durazo, ex-basebolista, fue por muchos años la gran estrella mexicana en el béisbol de grandes ligas, todavía se me eriza la piel, le digo, pensando en aquella serie mundial, en la que dio el máximo, con jonrones, y que hizo vibrar a todo mundo, contra los Yankees de Nueva York, terminaron ganando los Diamondbacks, y bueno, los que son seguidores del béisbol, sabrán a qué me refiero. Y desde aquí...